Carlitos, ya, ¿qué vas a hacer? Voy a subir por allá arriba. Bueno, con mucho cuidado, ¿no? ¿Vas a explorar el vehículo? Con cuidado. ¿Qué vas a hacer? Con cuidado, ¿no? A ver. ¿Cómo es que haces? ¿Ya se te olvidó? Me da miedo. Si te da miedo, no lo hagas. O hazlo con más cuidado. Ayúdame. Muy bien. Con cuidado allá arriba. Cuidado con la cabeza y los árboles. Ayúdame. Auxilio. ¿Debajo? Sí. Otra vez quiero subirme. ¿Qué? ¿Qué piensas.